Magnum y yo jugamos el nuevo juego de Fortnite de Lego, hicimos una increíble travesía para llegar a la montaña más alta y estuvo muy difícil, quédate hasta el final para ver si lo logramos ¡Manguito! ¡Hola! Ey, no me pegues, ¿eh? Minecraft, pero no es Minecraft, sino más bien Roblox, pero también es Lego ¿Cómo que Roblox? Digo, parece Roblox, tanto cuadrado A ver, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Tenemos que ver con la susodicha de allá Es que, ¿ya viste la cantidad de maíces? ¡Uy, ¿sabes qué? Vamos a hacer unos elotitos para cenar Mira, te voy a dar un elotazo, ven para acá A ver ¡Ah, no me lo estoy comiendo! ¡Me lo estoy comiendo! No te necesito, yo ya tengo mi elotito aquí ¡Oh, hay fresas también! ¡Uy, qué bueno porque me están muriendo! A ver, a ver, frambocitas Oye, según yo en este juego también puedes hacer granjitas ¿Ah, sí? Ah, pues entonces hay que agarrar todos nuestros elotitos ¿Y para quién necesita una granja cuando hay elotes? Hasta donde mi vista puede ver ¡Quiero un pollito! A ver, a ver, a ver ¡Ah! Vamos a darle unos cariñitos ¿Se te enojó? ¿No te quiere? A ver, déjame lo cariño Es que ve, le tienes que hablar bonito ¡Oh, me dio un huevo! Me dio un bobito A mí no me dio nada Me dio un bobito A ver, Magnum Según yo, lo que vi en internet Ajá Tenemos que sobrevivir, ¿no? Eh, sí Es como Minecraft ¡Ah, mira un ovejo! ¡Vamos por el ovejo! A ver ¡Oh! Está muy curioso cuando el señor ovejo está en todos los juegos ¡Oh, mira eso que hizo el señor ovejo! ¿Qué es eso, señor ovejo? Espérate, espérate Dice que le puedes dar cariñitos ¡Ay, una raya! Espérate Las cariñitos ¡Oh, te dio lana! Espérate aquí abajo Mira, te dejó un regalo ¡Mira, me dejó un merenguito! ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué le pegas? ¡Toma! ¿Por qué? Para ya, Exumay Bye Dale cariñitos, dale cariñitos ¡Ah! Señor ovejo, yo soy su fan Su más grande fan en el mundo No te dio nada Soy su más grande A ver, este acá Ese señor ovejo no te quiso Soy su mayor fan A ver Señor ovejo ¡Eh, gracias! Gracias ¿Puedo agarrar? Oh, hay que agarrar de estas Piedra Y madera ¡Uh! Como todos los juegos de survival Tenemos que reunir Maderita Madera A ver Ah No, pero es que Te vas a pegarle al arbolote Más grande ¡Al truco! Mira, estos de acá atrás Que se ven como los de Minecraft ¿Cuál es de Minecraft? Estos de acá blanquitos Estos los puedes romper con la mano ¿Estos? Este de aquí Ah, ahí está, ahí está ¿Ya te rompes ese? Ah, no, espérale Ah, espérale Ah, ahí está, ahí está Ok, ok No, hombre, le bajo uno Madera ¡Oh! Me siento como en Minecraft Pero en Roblox Pero en Fortnite Es increíble ¿Sabes que me recuerda también? ¿Qué? ¿Te acuerdas del juego innombrable De Scrapyard Mechanic? Ah, que sabes De ese no se habla, man De ese no se habla Solo los verdaderos fans Lo conocen Y eso algunos, eh Más bien todos los que lo vieron Se les suscribieron Chale Que sabía Que bonito juego El rompe madera simulator Venga Ah, mira Creo que podemos craftear Una fogartita Ahí está mi inventario Pero hay que buscar un lugar Para vivir, ¿no? Para construir la base, ¿no? Porque aquí está medio Bueno, hasta eso no está tan mal Tenemos comida y todo Pues sí, eh A ver, vamos a explorar Ah, hay una casa ahí Pues si ya está hecha Hay que... A ver, a ver Hay que tirarla Tique, 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 tique ¡Oh, una vaca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja la vaquita! ¡Oh, qué te... ¡Oh! ¿Qué traes a la mano? Eh... Pues ya no tengo nada Tenía como un cartoncito de leche, ¿no? Sí ¿No te lo tomaste? A ver, déjame ver Déjame ver si acalicé esto Creo que... ¡No, no corras! ¡No huyas, cobarde! Dame un cartoncito de leche ¿Dónde se te fue? Ya, ya, ya Aquí está A ver, yo quiero ver ¡Otra vez se lo dijeron! ¡Oh! Magnum es el ladrón de leche Me voy a tomar Está buenísimo El ladrón de leche Un día más en la paradera Mira qué bien se ve ese sol Me siento estafado, Magnum Estafadísimo ¡Oh, no! ¡Ah! Mira, mira, mira ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Qué fuerte estás! ¡Ah! ¡No! La TNT y yo No nos llevamos bien Mira, yo solo sé El señor ovejo En este juego Hemos visto cosas Que vemos En todos los mundos Del señor ovejo Dinamita Y ovejitos El señor ovejo Se puso triste Porque morí Y se puso a llorar Y por eso está lloviendo Ah, pobrecito Ahí voy, ahí voy A ver, aquí está tu mochilita Aquí te espero Por suerte no habíamos ido muy lejos ¡Oh! El camino está mojado Se ve bien pro Uy, y luego Hay que ir a las montañitas Allá nevadas A ver A ver, cool con la nieve Va, va, va A ver Déjame agarrar mi mochilita ¡Oh! Erradicamos la casa Ah, ok, ya agarró todo Por romper todo ¡Oh, se deshace bien pro! ¡Ah, mira, tienen materiales! Se deshace bien chido, joven A ver ¡Oh! Uy, pero esta Ya que tiramos esto Se va a caer todo lo de arriba Espera, vamos a hacer un extra ¿Sí? Ese es el experimento que quería ver Ah, no es como Minecraft Ah, no es como... ¡Oh! Oh, ahí hay otra casa, joven Creo que nos estamos convirtiendo en bandidos Sí Vamos a asaltar la casa Adiós, la casa Toda, toda Acaba con la casa Si no hay testigos, nadie se va a dar cuenta Acaba con la casa, Maglu Vamos Se me acabó la energía ¡Tengo frío! ¡Rágalo, rágalo! ¡Ah! Ah, ya vi, ya vi Dale, dale, dale ¡Oh! ¡Rajado! Hay una araña también ¡Oh, tengo una carnita! Espérate, espérate Hay que ver una... ¿Qué son esos calacos o qué es? No, espérate No puedo golpear Espérate, tengo que cambiar mi inventario Ahí está Ya tengo mi carnita en una mano Se están peleando el calaco con... Se están peleando el calaco con el lobo Oye, dice que tengo frío Creo que tenemos que... Hay que encontrar... Hay que encontrar refugio Uy, creo que encontrar refugio va a estar difícil Y si hacemos una fogatita Pero la casa, la casa esa que habíamos visto, Maglu Ah, vamos, vamos, vamos Y ahí hacemos la fogata Y nos secamos ¡Oh, y un calaco! ¡Dos calacos! Hay que rajarlos, hay que rajarlos Sí, sí, hay que demostrarles quién manda ¡Ah, están bien fuertes! ¡Gracias, ni siquiera saben por dónde! ¡Ay, híjole! Brincale, brincale Esto se siente como... ¡Ay! Como Elden Ring Golpe, te haces para atrás Golpe, te haces para atrás Es más difícil que Minecraft Esto se siente, ¿eh? ¡Ájales! Están más agresivos ¡Oh, rajarlos! Miren, tenemos huesitos Sí, sí Güey, ahí hay un lobo, ¿eh? ¡No, ya me vio, ya me vio, ya me vio! ¡Ya te veo a ti! ¡Rájalo, rájalo! No, espérate Es que yo ya tengo un corazoncito nomás ¡Corre, corre! Si me volteé a ver, me petateo ¡Corre! La casa está rota Y está llena de... ¡Adiós! ¡No, Maglu! ¡No, te salvo! ¡Ahí voy, ahí voy! Es que, ¿sabes qué? Como tengo frío, se me está bajando la vida ¡Me queda un cocorro! ¡No! La aldea está llena de calacos ¿Cómo se pone la fogata? Con la Q ¡No! ¡Caí! ¿Qué pasó, qué pasó, joven? Me... Me... Me fui con el señor Ovejo Uy, yo estoy aquí en una casita Ahorita voy, ahorita voy ¡Me aventó una... ¡Me aventó una pieza, el Ego! ¡Calma! Espérate, ¿para dónde...? Ah, mira, ya estás ¡Ay! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Una calaca ténica de flaca ¿Tienes comida? Te voy a llevar a los ticos Tengo que escapar Con el susto Aquí ya no me alcanzan, yo creo ¡Ah! ¡Avientan piedra! ¡Se me olvida! ¿Qué te pasó? ¡Se me olvida! ¿Puedo comer el elote? ¡Ah! ¿El elote me sube la vida? Sí, sí, sí ¡Oh, sí! ¿Sabes qué es lo más gracioso? ¡Ay, híjole! Está al ladito la casa del spawn ¿Sí? No sé por qué rodeamos tanto ¡Ah, Magnum! ¡Son ocho mil! ¡Son mil quinientas! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Esta trae un pico! ¡Le voy a dar un el... ¡Esta trae un pico! ¡Ah! A lo mejor le puedes quitar el pico, ¿eh? ¡Ah! Tengo una idea Vi por aquí una tenete Una tenete Me da risa cómo te ve arriba Huyendo de todos los calacos ¡Son mil ochocientos! Oye, el del pico sí baja ¡Mira, mira, mira! No, espera, espera, espera Los vamos a explotar, Magnum Los vamos a explotar Plechito, no confío en tus... Confía, confía en mí, confía en mí, confía ¡Ah! ¡Son mil! Tengo un corazón nomás ¡Uy, uy, uy! ¡Ya la triggeré! ¡Ya la triggeré! ¡Ah! ¡Oh! ¡Explotaste la casa! ¡Murieron todos! ¡Ya tenemos pico! ¡Ya tenemos pico! ¡Muy bien, Plechito! ¡Oh! ¡Pégale con el pico al calaco! ¡Eres tú milenario! ¡Queda uno, queda uno, queda uno! ¡Rágalo! Les bajas lo mismo, ¿no? ¡Toma! Eh, sí Y se te gasta el pico No, entonces no Entonces sin pico Es que no puedo Ya lo tengo puesto ¡Oh! ¡Ah, mira! ¿Conseguiste otro? Sí, sí ¡Oh, muy bien, Plechito! ¡Mira, Magnum! Tenemos casa, tenemos casa Ven Aquí no te va a dar frío Hay un cofre y todo ¡Ah, qué bonita casa! ¡Oh! ¡Oh, tiene cosas! ¡Flecha, tierra y qué es eso! ¡Framboés! ¡Oh, está bien chida nuestra casita! A ver ¡Oh! ¡No está nada mal! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo hiciste eso? Es una puerta de garaje Se ve como stop motion Sí He visto en internet Que hay gente que hace Como naves espaciales y cosas ¿Sí? Creo que sí puede hacer cosas pro Como eso estaría pro, ¿eh? ¿No estará mejor poner la fogatita aquí arriba? No creo que los esqueletos se puedan subir aquí Pues podemos tener dos Me parece Pero es que, ¿sabes qué? El problema de los esqueletos es que te avientan ¡Mira un pollo! ¡Wey! El pollito viene ¡Oh, Magnum! ¿Le puedo dar el lotito? ¡Qué bonita mañana! ¡Qué bonito amanecer! Mira nada más ¡Dú! ¡Vino a avisarnos que ya es de mañana! ¡Ah! ¿Sí, verdad? Sí, 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 sí ¡Porque me venía tan feliz! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Se ve súper épico, eh! ¡Es hermoso! ¡Oh! ¿Viste ese pico de nieve hasta allá? Tenemos la misión, Magnum De llegar hasta lo más alto de esa montaña ¿Te parece bien? El frío, ¿no? Sí, 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 claro Va a ser un largo trayecto Mira, ven, párate conmigo aquí Tenemos que llegar, Magnum ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Vamos, vamos, vamos ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 vamos ¿Sabes qué? Es la meta, es la meta Estamos peleando, Plechito ¿Por qué? Lo que tenemos que hacer ¿Qué? Es como en Minecraft Una mesita de crafteo Es verdad, eh Oye, que hay que apurarnos Porque luego se nos va a hacer de noche ¿Sí, verdad? No, creo que nos vaya bien ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Colapsó toda la casa No puede ser Hay que romper cada uno De estos bloquecitos del piso ¿Sí? No te creo Me dijo mentiroso ¡Wárale! Te cayó Oye Esto no se ve tan mal ¿Y si dejamos eso? Va, va, va A ver, a ver Tenemos que poner la mesita de crafteo Ahí la voy a poner A ver Mira ¡Oh! Está chida, eh ¿Y qué se puede hacer ahí? ¡Oh, una hacha! Me voy a hacer un hacha y un pico A ver, voy a hacer un hacha Un pico Me gustan las hachitas ¿Qué es esto? Ah, mira, me puedo hacer una antorcha también A ver, dame una ¡Uh! Luego hacemos ¡Oh! 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 Hay que hacer luego una competencia A ver quién la va a estar más lejos ¡Oh! 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 Ya damos nuestra antorcha y nuestra hacha A ver, entonces, ¿qué se tiene que hacer, joven? En Terraria lo que tenías que hacer Era construirle casitas Ok A los aldeanos Y los aldeanos se mudan a tu aldea y te ayudan con cosas Ok Entonces, según yo, aquí puedes fundar una aldea Aquí dice casa básica Para que la gente se mude Empezar construcción Eh... Ah, mira, si le picas, ¿eh? Puedes construirla ¡Ah! Es como cuando construyes un Lego Se ve súper Está pro, ¿eh? Sí se siente como ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¡Uh! Ah, ya, 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 ya Entiendo, entiendo O sea, sí es como si estuvieras construyendo Así de un Lego Sí, sí, sí Oye, me gusta Sí, se ve satisfactorio cómo se construye Sí, a ver ¡Oh! Me recuerdo a mi infancia Dice receta de construcción Mira Plaza Ya me fue a dormir A ver Hola, Max ¡Oh! Estoy mimidito Oye, no me despiertes Apaga tu lucecita ¡A la rurru, nene! ¡A la rurru, ya! ¡Duérmase, mi niño! ¡Duérmase, ya! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le dio! ¡Le dio el... ¡Se puso tieso! Me dio la parálisis de sueño ¡Ja, ja, ja, ja! Reclama tu camita, plechito ¿What? ¿Lo tengo que reclamar? Ajá, es como... ¡Ah! La puse chueca ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Qué gusto! Estoy durmiendo en mi casa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para que duermas a gusto! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, pero a ver Me salió que una receta de plaza Que se establece una aldea En la zona ¡Ah! ¡Ah! Es lo que te sigue Los aldeanos A ver, déjame Me falta uno de madera Déjame sacarlo Yo tengo mil ocho de madera ¿De aquí? ¿La arbustota de madera? Sí La respuesta es sí Aldea plechito No, pues tiene que ser color azul Entonces A ver No, no A ver así A ver ¡Oh! Mejora tu aldea ¡Ah! Mejoras Dice Los aldeanos equipan un colgante de vida Exploradores amistosos visitarán tu aldea Nice Una aldea no adicional puede vivir en esta aldea Entonces ¿Va a venir alguien? Sí estamos preparados, ¿verdad? Para la noche Pues digo Estamos más preparados que la primera noche Tal vez nos hace falta unas puertas Pero Pero es todo bien Oye, ¿ya viste? Puedes construir como una Una maquinita ¡Oye! ¡Hijo alguien! Dice Hola, soy Aura Si buscas aventuras Viniste al sitio correcto Eh Un placer conocerte Si eres como yo Encontrarás todo tipo de inspiración aquí afuera Tu aldea parece un lugar Donde podría descansar entre aventuras Creo que pasaré la noche aquí Ok ¿Quién te invitó? Pues sí Se autoinvitó Se invitó sola Está bien Está bien Pasa la noche Está bien Está bien Aquí todos son bienvenidos Oh, ¿ya viste eso? Ya veo Ya ve Mira, ven Atrás, atrás, atrás de ti Oh, what? Lucecita Hola A ver, vamos Hola, joven Me recuerda como a las de Zelda A ver, vamos Sí, sí, sí Hola, hola Hola, hola ¿A dónde se fue? Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Ahí es como un Oh, parece un castillo ¡Ah, mucha hambre! Sí Van a cámara lenta Tengo frío Oye, sí tenías hambre, ¿eh? Sí, sí, sí Estás comiendo bien Entra, entra Me comen como ocho lotes, joven Aquí hay vallitas A ver, vamos Oye, pero dice que tengo frío Ya ve a lo que te refieres Magnum, me vas a matar de frío Oh, ¿qué es esto? Pero la lucecita nos va a mantener vivos ¿Qué es esta cosa? Uy, eso es una frutota A ver ¿Qué salió? No salió nada Oye, ¿qué esas no son de Fortnite? A lo mejor eran valles invernales Tal vez Uy, aquí hay otra tenete Uy, aquí hay otro cofre Pólvora A ver Semilla de... Oh, sí, sí, sí Ay, jole, me estoy muriendo Oh, descubriste la dinamita Nice Ahí la traes ¡No! Oh, ¿qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué es eso? No sé, salió algo morado A ver ¿Qué dice? Vaya Vaya invernal Vaya, vaya Ah, son los arbustos invernales Creo que no es la mejor idea De entrarnos en la nieve De noche Oh, no Eh, probablemente no Pero si la necesitan brillar Oh, hay una llama Hay una llama de Fortnite A ver, a ver A ver, vamos Uy, uno ¡Una vez no! ¡Ah! ¡Ajole! Yo te ayudo Traigo mi hacha Ah, claro Con el hacha Espérate que darle re kiki Déjamelo, lo rajo ¡Ay! Me pegó bien gacho Oh, ¿viste cómo me metí? Bye Espérate Espérate, espérate No lo ataques ¿Qué? Eh, hace unos días Hice un stream con Wilco de esto Ok, ok Y el salvaje de tu hermano Le pegó cuando la vio Eh, sí suena como él Sí suena como él ¿La acaricio? ¿La puedo acariciar? Sí, sí, sí ¡Wow! ¡Una hambonguesa! ¡Ambonguesita! Oye, todo está muy bonito Pero me estoy muriendo de hambre Digo, de frío ¡Mira, mira, mírame Cómo tiemblo! Ah, pobrecito Pero ese puente está muy cool Se ve chido, eh A ver No creo que haya nada Pero se ve cool Tengo frío Magnum, hay que regresar a la casa Por favor Vámonos de regreso Vámonos de regreso Tengo frío Tengo miedo ¡Oh, allá hay luz! ¿Ya viste? Oye, pero No ¡Ah, mucho frío! ¡Me está muriendo! ¡Come! ¡Tienes que comer! ¡Si no comes, te muero! ¡Ah! ¡Ay, qué es esa cosa! ¡Oh, my God! ¿Por qué siempre me muero de hambre? ¡No! ¡Come! ¡Ah, me morí! ¡No! Magnum, ir de noche Fue la peor decisión de la vida Y yo no estoy acostumbrado Sí fue la peor decisión Pero tenemos que ir por nuestras cosas Entonces no tenemos de otra Digo, yo no estoy acostumbrado A que Minecraft haga frío o calor ¿Qué dice esta señora? Sí, 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 eso se siente ilegal Ven a vivir a mi aldea ¡Ah, la podemos invitar! Pues dile Tu aldea no cubre mis necesidades No, pues sabes qué, bebé, nada, eh Es que, ¿sabes qué? Creo que necesitan una cama para mudarse Lástima que no tenemos materiales Porque se quedaron en el frío ¡Oh, está lejísimos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! Tengo Pues sí estoy lejos Pero no Ahí ya me dio frío No voy a llegar, joven Ni de broma Mejor hay que esperar Que se haga de día No, pero agárrate unas berries y ya No, espérate Ya me estoy muriendo Ya me voy a desrever No, no Además hay calacos Ya tengo un corazón Olvídalo, magnum Oye, ¿pero crees que se borren las cosas que ya teníamos? Sí, sí, voy a llorar No, no Ah, no, ahí está Ahí están las dos cosas Mejor ya que sea de día, vamos Ah, ¿sabes qué hubiéramos hecho? Poner una fogata, joven Vamos A medio camino ponemos una fogata Pero hay que agarrar materiales ¿Qué se necesita? ¿Madera nada más? Y ponemos dos Ponemos dos Vamos Nos calentamos En la... Tranquilitos, ¿no? ¿Para qué nos... Sí, yo no sé por qué ¿Por qué no llevamos eso antes? Ok Porque a veces no somos muy brillantes A ver A ver, yo pongo la primera ¿En dónde? Lo voy a poner en la casa Ok Sí A ver, de aquí a la casa sí llegamos Sí Igual irme un poquito más lejos Ya ahí Bueno, ya no llevo ¡Tengo frío todavía! Sí, pero ya no se te baja la vida ¿Cómo no? A mí ya no se me baja Ay, pero como tiemblo Voy a avanzar y voy a poner otra, joven ¡Ay, calacas! No, hombre, no No, más ve cómo se ve tu... Uy, te salieron tres, ¿verdad? No, por favor Ay, Dios mío ¡Está nevando! ¡Magnum, está nevando! Creo que ya me voy Tengo mucho frío, mucho frío ¡Me perdí! ¡Ay, cayó un rayo! ¿Qué es eso? ¿Qué fue un rayo? ¿Qué fue eso? ¡Oh, Magnum! Oye, creo que aquí el clima es mucho más agresivo que en Minecraft Sí, hija Sí Pero por mucho Por mucho Por cierto, si estás disfrutando el video No olvides usar código PLECH en la tienda de Fortnite Muchísimas gracias Magnum Salud al día, PLECHITO ¡Mira, vino a bailar! Sí Ponte a bailar, ponte a bailar con nosotros Mira, mira, mira Se dice... Oye, pero no le construimos su cama, ¿verdad? Nomás está aquí de... De gratis Sí A ver, joven, ahora sí Estoy listo A ver, vamos Ahora sí, ya no sé frío No, y además ya pusimos las fogatas Bien Oh, está lloviendo Voy a agarrar una frambuesa Espérate, sí aguanta, sí aguanta Ya rápido, rápido No te la pienses, no te la pienses Vamos ¡Ah! ¡Uy! ¡Cayó un trueno! Sí, ya vi, ya vi Pues no estoy así, que digas Mira Mira, mira, mira Hay algo que te tengo que decir ¿Qué? Muy probablemente ¡Vámonos ya! Vamos a morir Pero con que nos muramos más cerca Eso es verdad, eh No, yo tengo comida aquí Venga, 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 venga Nos murimos el mismo ¡Ey, ese era mío! ¡No, era mía! Ah, pues creo que sí era tuyo Sí Voy a sobrevivir ¡Vámonos! ¡Corre! Ya no quiero estar cerca de mí Tengo que hacer paradas técnicas para comer Si no Si no, no la hago ¿Te puedes poner dos antorchas? ¡Sí! ¿Te ayudó? Antorchito plechera ¡Vamos! No, hombre Y vas a máxima velocidad Así Ya me superamos nuestra primera misión ¡Fue horrible, Magnum! Oye, pero ¿puedo mejorar la aldea? A ver A ver, mejorala ¡Wow! ¡Oh! Sentí la mejora en mi cocoro ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí vienen interesadas! ¡Luego, luego! A ver, oye Ah, pero mira Ya podemos construir más cosas Vamos a ponerle su cama Vamos a ponerle su cama Oh, espérate ¿Qué? ¿Quieres tener una casita digna de nosotros, flechito? Sí, 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 sí Mira aquí al lado de la otra Y le damos la casa chafa A los amigos ¡Órale, va, va, va! Aquí, 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 aquí Aquí la quiero, aquí, aquí, aquí Voltando hacia el centro Mira, mira Hay que construir la flechita Mira, mira Ah ¡Oh! ¡Oh! Etapa uno va a ser una cabañita decente Digna de nosotros ¡Qué bonita cabaña, manco! Pero la estoy construyendo toda yo Pues supongo que acá la puerta Pon la puerta Yo pongo la parecita de atrás Bueno, esa ¡Oh! Sí se siente como que estás armando un Lego extrañamente ¡Oh! Ahí está ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Lo del medio Ah, el techito ese Ahí está ¡Oh! ¡Ahí está! Mira, ve nomás Qué diferencia Ya tenemos casita decente ¡Yo pido acá! Y va a elegir primero Ni modo Ahora vamos a construirle otros Y hasta aquí van a dormir A merced de los elementos Que ya vimos que son violentos Pero aquí todos pegaditos ¡Ay, ay, ay! ¡Mire, viene alguien! ¿What? ¡Viene un granjerito! A ver, a ver, a ver ¿Dónde, dónde? Mira aquí está Se llama Pueblerino Dice ¡Hola, compa! Soy Pueblerino Pega un grito si necesitas algo ¡Eh! Me alegra ver una cara nueva en este lugar ¡Eh! ¡Se ocupa! ¡Se ocupa, joven! Linda aldea Mira Creo que pasaré la noche aquí Nadie te invitó Pero está bien Te invito No, espérate A lo mejor nos va a hacer de cenar A ver, déjame, le digo Ven a vivir a mi aldea En un lugar solo para mí Estaría bueno ¿Tienes un lugar donde pueda dormir? Sí Ya me siento como en casa Acomódate Ya se acomodó Oye, ¿ya vive aquí entonces? Ah, mire, ya dejó ahí su mochila Ya la agarró Ya dejó ahí su mochilita A ver, vamos a ver ¿Qué opina? A ver, ¿qué dice? Si te toman por burro Te esperen patadas Dice Te voy a hacer un huevo frito Carne asada, joven Estoy haciendo un huevo frito Ahí está ¡Ah! Huevito frito Plechito No, hombre Vamos a sonar como reyes Vamos a sonar como reyes No, no Les vamos a dar comida Al joven este Pues, ¿ya trabajó? No Ah, bueno Que se gane su comidita Oh, mira qué bonita aldea Antes estaba lleno de calacus magnum Sí se ve bonita, ¿eh? Explotamos la casa Y ahora Aquí vivimos Aunque, ¿sabes qué? Según yo, como nuestra Mira, ya se fue a dormir ¿Quién? Eh, nuestro amigo Se fue a dormir sin cenar, ¿eh? No Para que no le dé frío No le dé frío Pobrecito Porque le llega el viento del norte Que está helado, hombre Dice la aldea 3 ahora Porque dice Como está parpadeando en 3 Pícale Ya ves que dice centro de aldea A la derecha dice mejorar aldea Ah, clasifica Ok, necesitamos 10 tablones magnum Déjame ver si ya puedo hacer la pala Cambia receta Oh Me falta un tablón Ya, ahí se está haciendo un tablón Se está haciendo un tablón ¿Pero lo vas a hacer para mejorar la aldea? Pues pensaba Agárvalo O me lo voy a robar Róbatelo, voy por madera Hay aquí un calac Oh, Magno Estamos rodeados de calacos Oye, ¿y nos ayudará a pelear Nuestro amiguito o ya? Vamos a hacer un experimento Vamos a hacer un experimento Voy a traer una calaca No le pegues, no le pegues Por la ciencia, por la ciencia, por la ciencia Oh Mira y así Oh, ¿sabes qué? Oh, saco una espada ¿No nos la podemos llevar a que nos acompañe o algo? No, esta no Dice, la noche puede ser peligrosa Oh, Magno, mira las Es que nos da tutorial Oh, ya crecieron Ahí va, mira una pequeña vallita Ah, espérate, ya tengo una pala A ver, espérate, déjame ver cómo funciona A ver ¿Qué está pasando? No sé Se combinó mi antorcha con la pala La pala en llamas Tengo la pala de fuego ¿Pero qué está pasando? ¿Te dio algo? Ah, me dio tierra Ah, pues ahí está, joven Pero falta fertilizante, ¿no? Sí, necesito merenguitos de ovejo Sí Para continuar Lana gruesa, un componente de fabricación A veces sueltan las ovejas Ah, ¿podríamos hacer ropa, Magno? Yo creo que sí, ¿eh? Una chamarrita para el frío Rueca Hilo Ah, ¿podemos hacer esto para hacer hilo, Magno? Creo que ya que amanezca hay que ir por pura madera Pues mejor de una vez Para procesarla Para procesarla ¿Pero no nos va a dar frijolito? No, pues si no vamos a la nieve, ¿no? Fíjole, es que... ¿Sabes qué de estos árboles desconfío? Tengo hambre Sí Porque no da nada Mira una hambonga esa ¡Ay, tremenda hamburguesa! Sí, sí ¡Oh, me dio 1800! ¡Oh, la hamburguesa te da resistencia al frío, Magno! ¡Ah! Necesitamos comida de la buena Oye, con esa podemos llegar al pico de Orizaba, joven Tengo siete hamburguesas ¿Qué? Sí Vamos por más madera, joven Oye, estuvo increíble la... Diez minutos de resistencia al frío da la hamburguesa Las voy a guardar, Magno Ah, sí, sí, llegamos, ¿eh? Sí, eso se ve como item especial Sí Yo digo que con esas hamburguesas se acelera el timeline Y podríamos ir directo al pico de Orizaba en cuanto amanezca ¿Pero qué te parece si antes de irnos, hacemos un cofre Y guardamos las cosas importantes ahí Y nos llevamos una hacha nueva y un pico nuevo Es que, según yo, aquí también hay metales, como en Minecraft Seguramente Vamos a construirnos nuestra hacha Nos llevamos al granjero norteño Oye, ¿pero no le tenemos que dar algo para que no se nos peta a ti? Ah, yo creo que es fuerte Mira, y si se muere, pues... ¿Sabes qué? Llegó en la noche caminando sin frío Sí, exacto Llegó muy, muy valentonado Sí, necesitamos ayuda A ver, construimos, Magno Hay un cofre, de hecho, ¿eh? Ah, pues ya no lo tenemos que construir, entonces No, joven Vamos a ver si ya salió a trabajar Nos llevamos las... ¡Ah, mira, está trabajando! A ver, ¿dónde? ¡Oye, ¿ya viste? ¡Ya crecieron! Oye, ¿sí, eh? ¿Reunir frambuesa? ¿Y ya puedes agarrar las frambuesas? Pues, Magno, nos llevamos las hamburguesas Oye, se nos está quejando, ¿eh? ¿Qué? Está diciendo que solito no puede, que tenemos que contratar más gente Puede ser dos hachas porque me da cosa y dos picos Va, me parece ¿Va? ¿Sabes qué? Si hago varas... ¡Uh! ¿Nos podemos hacer un escudo y un...? ¿Una espada? A ver, a ver, a ver Dice que necesitamos cuerda ¡Ah! Necesitamos tu mesa Sí, pero no la puedo hacer Tu rueca Ocho tablones, cinco varas, cinco madera y cinco garras Tengo cuatro garras de lobo Ah, yo dejé aquí en el... Ah, entonces ya con eso Sí, ahí dejé cuatro Nomás necesitamos hacer las otras varas Plechito, tengo algo para ti A ver ¡Oh! No, pues ya de una vez, vámonos, Magnum Hay que decirle que venga con nosotros, ¿no? ¡Oh! ¡Sacó! ¡Se enfundó la espada ya! Ese ya está listo ¡Oh, espérate! ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! La lucecita Vamos, 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 vamos De día y hacia donde no hace frío ¿Ya explotó? ¿Qué te dio? ¿Hamburguesas? Me aventó una espada ¿No te dio hamburguesas? Eh, ya tengo lleno el inventario Ah, pues yo lo agarro Voy a tirar los picos que no sirven No, 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 yo me la llevo Ahorita, ahorita te la doy Traigo cinco hachas Tres picos, dos espadas Magnum, hay que emprender, hay que emprender el viaje ¡Oh! ¡Alaro, Magnum! ¿Qué es eso? Un bicho raro que te está siguiendo ¡Atropelló al aldeano! Sí ¡Desenfunda la espada! No, con el pico, ¿no? Es de piedra No, pero la espada es la buena Ahí está ¡Oh! Receta de objetos, colgante de vida ¡Oh! ¿No nos subirá la vida? Supongo Voy a guardar todas las semillas ¡Dude! Tengo de picante Te da resistencia contra el frío ¿Semillas de picante? Pimiento picante y aparte tengo semillas de pimiento ¡Oh, Magnum! Entonces vamos a poder plantar para ir al frío Pues hay que sembrarla Necesitamos... Necesitamos ir con los ovejitos Fertilizante Aquí hay vacas, aquí debe de haber Ah, pues con las vaquitas Con las vaquitas Me dan un poco de su fertilizante, por favor Espérate, aquí hay una, aquí hay una ¡Aquí, aquí hay, aquí hay! Ya tengo, ya tengo A ver Aquí, aquí hay, aquí hay ¡Ay, qué rico! Gracias A ver, aquí, aquí, aquí Ya no tengo más, pero déjame ir por las semillas Voy a plantar puro pimiento a lo menso ¿Quieres poner más de esos o ponemos otras cosas? A ver, déjame poner unas de las de frío nada más para ver qué Si hace frío, probablemente también puede ser calor A lo mejor las de frío son para eso Voy a poner entonces las de frío Vaya invernal Vaya invernal Ahí está Pero te voy a tirar un arbolito más ¡Oh, un hamburgueso! ¡Un hamburgueso! Míral, míralo Pasaré la noche aquí Pasa la noche aquí, joven ¿Pero ya pusiste la cama? Ah, ya ¡Nice! Oye, está cool eso de que trabajan para ti, ¿eh? Sí Bueno, ahorita el garanjero está ahí en guardia El chiste es que tú le digas al hamburgueso que te siga a ti Porque el garanjero me sigue a mí Y así vamos a ir cada uno con uno Básicamente es un guardaespaldas Sí Ahí está Ahí va ¿Listo? Sí ¡Oh! Invítalo Acá, 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 acá Señor hamburgueso, quédese con nosotros Es un placer conocerte Sí Acomódate Ahora dile que te siga, dile que te siga Ahí está ¿Sí? ¿Ya? Pero nomás te sigue a ti No, te está siguiendo a ti, ¿no? Ah, sí, viene Nomás que está medio lentito el joven Magnum, ya se hizo de noche Es nuestro momento para salir de aquí Es hora de irnos Es hora, es hora Vamos Zarpemos al pico de Orizaba A ver, vamos Nuestros guardaespaldas se encargan No, pero ponte la espada Se te va a tronar el hacha si quieres pelear con eso ¡Ah! No, hombre, los derritieron A ver qué tan bien calculamos, Magnum Me siento como el Señor de los Anillos Cuando Frodo y Sam Están caminando por el lugar de Lotes Y dice Esto es lo más lejos Que he llegado Que he ido de mi casa Señor Frodo ¡Ay! Ahí vienen Espérate ¡Ah! ¡Rájate! Eso también se sintió como el Señor de los Anillos Tú nada más escudo Tú nada más escudo No, hombre Rajados quedaron Creo que podríamos ignorarlos, Magnum Y... Sí, vámonos Pero... Y ellos que se lo rajen Hay agua Tenemos que rodearla, ¿no? Al pico de Orizaba Ah, de ver... Creo que... Creo que si no rodeas el agua Te ahogas Y yo no me quiero ahogar No, ahogarse no es bueno No, ahogar dulce ahogar Oye, el hamburgueso ¿No crees que se vaya a ofender Que nos comamos de todos? A sus primos Hay que hacerlo a la discre A la discre Veo el pico de Orizaba Cada vez más cerca, Magnum Uy, yo lo sigo viendo igual de lejos, eh ¡Oh, está amaneciendo! ¡Lo estamos haciendo bien! ¡Ey! ¡Oh, what! ¿Qué es eso? Como un... Un fuerte ¡Oh! ¿Nos metemos? ¡Oh, el granjero es una bestia! Una verdadera bestia No hay nada... Ah, hay un cofre A ver, ¿qué hay? Grano de maíz Nice Y flechas Muy bien ¡Ey, ey, no! ¡Mató a un señor ovejo! ¡Ey, ey! ¡Al señor ovejo no se le toca! ¡Y se atrevió! Se llamaba, se llamaba A ver, señor ovejo Tengo que darle cariñitos Para la buena suerte Gracias por las bendiciones, señor ovejo ¡Vámonos! ¡Oh, hay una fogata allá, Magro! ¡Oh! Mira, mira Es de enorme esa casa ¿Es una aldea? A ver, vamos No veo a nadie Creo que sí Espérate, hay muchos cofres Hay TNT Sí, más leche Grano de maíz Oye, tienen cosas buenas ¡Oh, semilla de calabaza! ¡Oh, sí, me la llevo! Nice Está bien bonito este juego, eh Sí Se ve bien chida la luz ¿Qué es eso? ¡Ah! Se ve épico ¡Magro! Espérate, ya tenemos equipo, acuérdate ¡Ah! ¡Moraste! ¡Casi me mata! Me voy a comer el pie Que se lo gasten ellos Para que no se me gaste mi arma Se llama ¡Ah! A ver, hamburgueso Vas Están bien fuertes, eh ¡Ja, ja, ja! Sí, les hace muchísimo daño ¡Oh, Magnum, lo veo! ¡Uh! ¿Cómo vamos a subir por ahí, joven? Ah, mira Ahí hay otro Hay otra fogata ahí Ese podría ser un buen Campamento base Antes del ascenso Podríamos hacernos una cama ahí Por si morimos Nomás déjame ver ¡Uy, tengo frío! Ah, sí En el mapa sale Donde está la aldea Aquí es momento de Espera, ven, ven, regresa Ven, ven, ven Cómete una Te dura 10 minutos A ver ¿Ya viste que se hace más chiquito Lo del frío? Uy, pero de todos modos Siento que va a estar difícil, eh ¡Oh, hay gente! ¡Hola! ¡Hola, amigos! Venimos a saludar Hola, venimos en zona ¡Ey! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh! Creo que nos odian, plechito ¡La rajé! ¡Oh, dude! Tengo como 50 corazones ¡Oh, solo un millón! Espérate, tenemos ejército Nosotros, acuérdate Eran Se llamaban, se llamaban ¡Dude, afuera hay más! ¡Oh, my God! ¡Oh, una ballesta! ¡Oh, my God! ¡Batallas épicas! ¡Oh, no! Ya no tengo espada Ya, ya, ya morieron, ya morieron Espérate, tengo una ballesta ¡Oh, yo también agarré una Pero ya ni tiempo me dio de ponérmela! A mí tampoco Aventé algo Carnitas, carnitas Eso estuvo muy intenso Eso estuvo muy intenso ¡Ah! ¡Están aventando piedras! ¡Oh, le di con la ballesta! ¡Le di con la ballesta! La ballesta está increíble Se siente deli Se siente potente Sí ¡Rájalo, rájalo! Mira, más pólvora Oye, la carne asada ya está hecha Sí, ya nos la asaron ellos Ah, carnita asada, qué a gusto A ver, vamos ¿Por acá? Por acá ¡Ah, ya hay un cofre! ¡Ven, ven, ven! ¿Puedes construir? Escaleras, unas escaleras Ah, pero no tengo madera ¿Tienes madera? Dude, puedo hacer otra cosa ¿Qué? No sé si va a funcionar ¿Qué? Puedo hacer un propulsor No, no, no No, no lo hagas Oye, no hicimos las camas, joven A ver, espera Es que tengo demasiadas cosas Tú ya hiciste unas escaleritas ¿Ya? Ya, pero vamos a necesitar más Estos pinitos Oye, ¿por qué no rompemos mejor la casa de estos? Pues... Debe de estar hecha de madera El piso da muchísima madera Ah, es que el piso es de madera sólida Sí Yo estoy rompiendo los tronquitos de aquí abajo A lo mejor hay alguna mejora para... ¡Ah, me atacan! ¿Quién? Estos dos El granjero ataca con un pico ¿Cuánta madera tienes? Creo que yo ya tengo suficiente, hermano Tengo 30, creo Vamos, vamos Mira, ya puse una escalerita acá arriba Ah, tú muy bien Es que allá a la derecha veo un cofre Espero que no se nos haga de noche Si se nos hace de noche A ver, pelichito Estamos haciéndolo aquí medio raro Pero tienes que confiar en mí Confío, confío ¡Oh, ma! ¡Los cubitos estos que pusiste! Cuestionan mis métodos, pero funcionan No, 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 no Lo estoy cuestionando Lo estoy admirando ¡Oh! Espera A ver ¡Ay, ay! ¡Oh, guau! ¡Magnum! Está más fácil así, ¿eh? Vas enterrando los... Ahí está, ahí está, ahí está Los loquecitos y ya ¡Ah! ¡Ah! Sí me haría una base aquí, ¿eh? Ve qué bonita Está pro, está pro El pico de guisaba Oye, pero ya viste que No es el único pico Ese de allá se ve más grande ¿Dónde está nuestra casa? Es que no estamos hasta arriba del pico, joven ¡Oh, oh! A ver, espera ¿Para dónde? Se está haciendo de noche, joven Eso ya no me gusta, joven Igual y ahí podemos hacer una fogata ¡Oh, no! Pues todavía no tengo frío ¡No está aquí! No, no, unas escaleras Ahí sí, unas escaleras ¿Cuánto cuestan las escaleras? ¿19 de madera? No, las escaleras cuestan dos Ah Ah, pues están mejor las escaleras, joven Pues sí, pero es que a veces no se pueden poner bien Pero chica, si puedes poner una pegada a la otra Sí, claro Y sigue subiendo ¡Ah, míralo! ¡Mira, mira! ¡Ah! No sé por qué siento que algo va a pasar Va a haber un límite de construcción Y no vamos a poder, ¿verdad? Tranqui, tú, tranqui, tú, tranqui Estamos a punto de llegar ¡Oh! ¡Sí me dejó! ¡No! Casi me caí ¿Puedes poner un pisito ahí? Déjame ver Pisito Ya no tengo madera Yo, 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 yo pongo un pisito ¿Este cuánto cuesta? Uno Espérame, espérame A ver, ¿me hago para abajo? ¿Para que puedas? Ahí está ¡Oh! ¡Ay, no puede ser! Ahí está ¡Todavía falta! ¡Oh, ya viste! ¡Hay un material raro! ¿Qué? Creo que este es el cobre ¿Y por qué tal? No puedo Déjame ver ¿Tienes para subir más? Sí, sí, claro, claro Oye, bendita sea la hamburguesa, ¿eh? A ver, vende, vende, vende Está potente A ver, espérate Yo tengo para construir ¡Fua! No, 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 no Espera, espera, espera Ahí está ¡Oh! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí Oh, my God ¡Oh, LOL! ¡Puedes subir brincando! Oye, está también de madera esto ¡Tengo frío! ¡Oh, espérate! ¡Estos los podemos romper! Espérate, la hamburguesa, la hamburguesa, la hamburguesa Se me acabó el efecto hamburguesa Eh, traigo también los chilitos Nos podemos comer uno al rato Ok Ahí está ya ¡Oh! Y es que toda la vida que te da Dude, estos sí los podemos romper ¿Sí? Los tirados Acá hay otro, acá hay otro Cáceres también ¿Dónde está el pico de mi saba? ¿No lo veo? ¿Te acuerdas cuando llevamos Rost? ¿Que construíamos siempre en la nieve? Sí Oh, Magnum Vamos a estar bien ¡Oh, oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, llegamos hasta arriba Y tenemos más madera acá arriba, eh Sí, aquí se hay madera Oh, están congelados estos árboles, ¿viste? No veo nada Ni yo Creo que vamos Nos tiene que amanecer aquí, eh ¡Tengo frío! Hace demasiado frío Magnum ¿Y si hacemos una fogata? Ah, sí, es verdad A ver, yo Aquí la hago Va, 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 va Pero creo que más atrasito, ¿no? Aquí, aquí ¿Aquí que está plano? No, no, pues es que ya se hizo de noche Por eso ya tenemos frío ¿Es qué? Una pared Doble No sé si ayude Sí, 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 yo estoy perfecto ¡Uh! Tenemos que pasar aquí la noche ¡Ah, esta yo tengo frío! Oh, my God, Magnum Híjole, Flechito Esto está complicado, eh Si no hubiera sido por haber traído al granjero norteño y al hamburguesín No hubiéramos llegado a ningún lado No, no aguantamos pero nada El señor Alcarnitas Justo estamos al límite Hamburguesa más fogata más antorcha Y amigos, pa' que amarre Traigo demasiadas porquerías Pero no sé cuánto nos va Solo nos queda una hamburguesa Nos queda una hamburguesa A mí me quedan dos hamburguesas Así que tú quedas con los chilitos Bueno, siempre está la opción de comernos a nuestro compañero, ¿verdad? Acabo ya está acostumbrado Sí Mira, es como tú Dijimos que íbamos a hacer la discre, Magnum No, pero ya es que ya son situaciones extremas, Flechito Ya no podemos pretender No, no, no Oye, pero entonces ¿qué necesitamos para romper ese material que vimos ahí, Magnum? ¿Sí era cobre? No sé Sería medio raro, ¿no? No, se veía Yo lo veí verde Estaba verde Ah, ¿no era esmeralda? Tal vez Eh, pues creo que necesitamos encontrar metal Pero, ¿te acuerdas que en Rust, en el invierno, en las zonas de nieve había más metal? ¿Soy yo o ya está subiendo la temperatura? ¡Ya está subiendo la temperatura! ¡Está amaneciendo! Es que está haciendo de día ¡Ah, qué bonito ser! Ya podemos romper las fogatas Hay que romperlas para llevarnos la madera Ah, es verdad Espérate, con la mano Ay, de veras El hamburguesa quería llevar mi madera Igual que el Flechito No, no, no Llévatela tú, llévatela tú Es que era muchísima madera, Magnum ¡Magnum! Lo vamos a lograr Bueno, a menos que empiece una tormenta, Magnum Si nos agarra una tormenta ¿Dude, hay un animal aquí? ¿Qué animal? ¡Dude, hay alacranes! No, no Ahí voy, ahí voy ¡Dude, no le baja nada! Le baja uno El hamburgueso le está haciendo... No, no, no Vámonos, vámonos, vámonos Aquí vamos a llegar al pico de Orizaba No, no Si dejamos que los aldeanos se encarguen ¡Oh! Un ram Un ovejo invernal A ver ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Lo mismo ¡Lana! Magnum, vamos antes de que haya una tormenta o algo Uy, todavía nos falta mucho, joven ¡Oh! ¡Dude! Vamos, a lo mejor nos va a dar uno especial Sí, vamos, vamos, vamos Pero quería ver qué nos daba la... ¡Uy! Yo creo que lo que nos va a dar esto es mejor que lo que nos fueran a dar más Estaría increíble, estaría increíble Estaría... Las otras cosas Porque tengo una cosa de fuego Sí, sí, sí Además va hacia donde queremos ir ¡Me queda un minuto cuarenta! ¡Oh, mira, una casa! ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, es verdad Voy a abrirla Voy a abrir el cofre ¡Dude, va a estar hasta arriba! ¿Sí? Ahí está arriba, ¿ya la viste? No, no, no Voy, voy, voy ¡Un queso! ¡Un queso! Tengo que rodear para poder llegar a la oveja... A la llama Yo tengo... ¡Ah! ¡Me están atacando! ¡No, flechito! ¡Flechito! ¿Qué? ¡Córrele! ¡Ayuda! ¿Te vas a morir? No, no, me está ayudando aquí el granjero norteño Ascenso difícil No, es más eficiente la escalera, Magnum La escalera cuesta uno, ¿no? ¿Tú crees? La escalera cuesta... Vámonos pues con escalera La escalera cuesta dos Pero mira todo lo que subes Exacto, exacto Sí, sí, sí ¡Ay, casi me tira tu amiguito! Me va a comer otra hamburguesa que me estoy muriendo frío ¡Ay, yo también! Ahí está, ya está, ya está A ver, compre, yo la pongo Yo la pongo, yo la pongo Tú ponla, tú ponla ¡Llegamos! ¡Ay, un escorpión! ¡Cuidado! Cuidado con el escorpión ¿Quién se siente comer hamburgueso? Ya casi Magnum Ya casi llegamos hasta arriba ¡No! ¿No qué? Mataron a tu granjero ¡Mataron al granjero! ¡Ah, no! No, aquí está conmigo, aquí está conmigo Mataron al hamburgueso ¿Alguien se murió? ¡Mataron al hamburgueso! ¡Ya no está pechito! ¿En serio? Los escorpiones no Y ahí hay unos malandros Hay que matarlos, a lo mejor... Tienen cosas de metal Vamos a matarlos, vamos a matarlos No van a deshacer No, sí Al de la ballesta primero ¡No le bajo nada! ¡No importa! ¡Ah, no! ¡Al norteño! ¡Vámonos, vámonos! ¡Súbete, súbete! Tenemos que llegar al pico No importa lo que pase ¡No, me estoy muriendo! ¡Córrele! ¡Vamos a morir! ¡Dude! Los escorpiones lo están atacando ¡Oh, está buenísimo! No puede ayudarte ahorita ¡Oh, mataron a uno! ¡Dude, les podemos robar las cosas! ¡Róbale las cosas! ¡Me estoy muriendo yo! ¡No le bajo nada! ¡Me estoy muriendo, me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! Ahí está, ahí está Ahí va, ahí va ¡Ahorita lo rajo! ¡Ah! ¡Se rompió! ¡Espérate, espérate! ¡Oh, el granjero, el granjero! ¿Volvió? Sí ¿Y dónde está el hamburgueso? Ese sí se murió Ese sí se murió ¡Aquí está el hamburgueso! Ya tengo hacha de metal ¡Pero rájatelos! ¡Ahí está! ¡No, al del crossbow! Ya me mataron No te lo creo Me mataron ¡Dude! ¡Ya me va a morir, me va a morir! No, espérate, espérate Huye de ahí Pon unas camas Y duérmete ahí Y me haces una después ¡Corre! Tienes que huir ¿A dónde? ¡No! ¡Huir es para débiles, Magnum! ¡Vete abajo a la casa o algo! Sí puedes, sí puedes, sí puedes Hace frío ¿Me voy a morir? No te vas a morir Haz una cama Y regálamela Ok, 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 ok O hazte una a ti Para que tú puedas aparecer ahí Si te mueres Pero aunque te la regale, Magnum No puedes venir para acá ¡Ah! ¡Casi me matan! ¡No! ¡No, no, no! Deja que ellos se encarguen Huye y deja que ellos se encarguen No hay de otra No voy a respawnear Hasta que me hagas la cama Voy a poner aquí mi cama Mi cama, mi cama ¿Dónde está mi cama? Haz una tuya a ti primero Es lo más importante Y ya luego me haces una a mí Si te alcanza Ya, ya, ya tengo, ya tengo cama ¡No me alcanza! Me falta una de madera Ay, Dios mío Voy a bajar, voy a bajar Ya lo, 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 al del crossbow Lo mató un alacrán ¿En serio? Sí, se acaba de morir Lo acabo de ver A lo mejor el otro también se murió El del espada ¿Ahí hay una espada? No estoy seguro Creo que uno sigue vivo El del espada Típico El del crossbow definitivamente Sí se murió Es que no sé si tu spawn se va a poner Porque tú tienes que setear el spawn ¿Seguro? Porque puedes regalar camas A lo mejor me puedes poner una a mí Yo como que me acuerdo Que cuando jugué con Wilco Le di la cama a él No, no la puedo ¡No! ¡No! ¡De un golpe me mató! Magnum, no te puedo dar la cama Ya la puse ¿Entonces no puedes? No, no puedo, no puedo, no puedo Voy a reaparecer Voy a intentar llegar ¡Ah! ¿Sabes qué? ¡No tus cosas! ¿Qué? Se deslizaron No importa ¿Sabes qué, Dud? Puse pimientos ¡Ah! Para que puedas llegar ¡Claro! ¡Uy, plechito! ¡Uy, plechito! Sí, sí, tengo Tengo cuatro ¿Me voy a comer uno aquí? Cuatro recién hechicitos Tengo cuatro nomás Está bien, está bien No sé si con eso alcanzas a llegar Está bien, sí, sí, sí Con eso llegas Déjame poner a plantar La última semillita que me queda Tengo frío, Magnum Sí, el chilito no es suficiente Está bien, tengo mucha comida Puedo sobrevivir eso Pero necesito que vengas ya ¿Dónde estás? Estás lejísimos ¿Qué estás haciendo? Estoy yendo Pero no puedo No puedo hacer que no se canse el joven suelo Dos horas después ¡Ya salió el sol! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Es nuestro momento, Magnum! ¡Ay, salió el sol! ¡Al fin! ¡Uy, Dud! El chilito ahorita funciona requete bien A mí ya no Ahorita ya no tengo frío Ya nada más con la antrocha Es que, ¿sabes qué? Fueron días oscuros Me acabo de dar vértigo Porque me imaginé estar así En la vida real Subiendo algo así Ya me iba a dar algo ¡Oh, Magnum! ¡Qué bonita escalera! ¡Oh, viste que hay un laguito Bien chido hasta allá! ¡Plechito! ¡Ya casi! ¡Espera, espera, espera! Hazle una plataforma Para que no se vayan las cosas Sí, lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer No está parejito, pero No importa, el chiste Nada más es que no Espera, espera Creo que ahí estamos bien, ¿no? Sí, sí, sí ¡Más, Magnum! ¡Llegamos al pico, Magnum! ¡No! ¡Vamos a abrirlo! ¡Llegamos a la cima Del pico más alto! ¿Sabes qué es lo que tiene? Ábrelo No, no, no puedo lidiar con esto Ábrelo Ábrelo Es que lo que trae Está bien chafa Seguro va a estar chafa ¡No! ¡Te creo! ¡Una cuerda! ¡Una garra de lobo y tierra! ¡Una cuerda y una garra! ¡Tierra! ¡Ni siquiera lo puedo romper De coraje! ¡No te lo creo, Magnum! ¡Qué sabidilla! Oye, ¿y si no regresamos? Es de verdad que nos desconectamos aquí En la cima del monte Y el siguiente video será El regreso Por cierto, no olvides usar código PLECH En la tienda de Fortnite Muchísimas gracias Lo agradezco mucho